Decidemos tu nombre Señor, en tu casa tu rostro buscaremos, bienaventurado... Papá, les dejó una sorpresa. ¿No han mirado? Miren, miren, asómense ahí. Miren, miren, aquí mi esposo les dejó un papelito, por ejemplo aquí, dice David, aquí dice Suri, y aquí dice Sammy. Y mira, y estos son $5. ¡$5! David, a ver. ¡Cinco! ¿Y a Suri? ¿Cuánto le dieron a Suri? ¡$2! ¡$2! ¡$2! ¡$2! ¡Es que ya me dieron el pelo! ¡Aww, mi bebé! Así que ustedes dicen, ¿verdad? ¿Se los gastan todos en la escuela? ¿O gastan un poquito y le echan a su alcancía? Ustedes van a tener esa opción, gastárselo todo, o solo gastar un dólar o dos, y tres guardarlos. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, pues esa sorpresa les dejó mi esposo antes de irse esta mañana, miren, como pueden ver, está bien temprano, son las 7, 7.25, 7.26, bueno, ni tan temprano. Van a desayunar, aprueben a desayunar. ¡Aquí va tu cerealito, Suri, bello, guapo! ¡Aquí va tu cerealito! ¡Dios! Hola chicas, muy buenos días, bienvenidas nuevamente a un video más aquí en el canal, gracias por estar aquí nuevamente. Hoy, como pueden ver, la parte de atrás, ¿verdad? No es mi casa. Ando visitando a mi hermana, me invitó a tomar un desayuno, y ustedes saben que yo difícilmente voy a... Difícilmente desprecio a mis hermanas. No, lo que pasa es que su casa me queda aquí, al pasón, voy a dejar a mis hijos a la escuela, y está luego, luego, hoy aquí cerquita. Siempre, todas las mañanas paso por aquí, y esa vez le dije, me invitas un cafecito, y bueno, el cafecito se convirtió en cafecito, y en un rico desayuno. Y bueno, en la mañana miraron a los niños, ¿verdad? Mi esposo les dejó una sorpresa, lo que pasa es que los viernes, se me hace que un viernes sí y un viernes no, va un carro a vender dulces y paletas y esas cosas, y les dejó un dinero a cada quien, y ellos bien emocionados. Pero bueno, les voy a enseñar lo que me invitaron a desayunar hoy, bien rico. Una recomendación les voy a hacer, si están a dieta, no visiten tanto, no vayan con los familiares, porque ayer no les dije... Aquí está mi hermana riéndose de mí. Ayer no les dije, ¿verdad? ¿Qué andaba? Anduve haciendo, estuve ocupada, en la mañana fui a visitar a mis padres, a mi mamá y a mi papá, y no, pues mi mamá es de las personas de que si tú la visitas, no vas a salir sin comer, y ay no, pero qué rico estaba su comida, ¿verdad? A mi hermana también, aunque trae sus brackets, le invito, le invitó algo, ¿qué te invitó? Sopes, a ella le invitó Sopes, y yo no quería, no quería pecar tanto, ¿verdad? Pero al último, ay no, hizo costillitas en salsa roja, costillitas de puerco, y esas estaban cocinadas al estilo guerrero, bien ricas, con arrocito y eso, y ahorita esta mañana no está tan feo mi desayuno, pero no está también tan saludable, así que les voy a enseñar ahorita. Miren, mi cafecito no puede faltar, esa taza se ve chica, ¿verdad? Pero está gigante, está bien grande, le cabe mucho, y no sé por qué, pero siempre me toca esta de esta carita. La vez pasada me tocó esta también, miren la de ella, ¿verdad? Bien cool, acá con los lentes. A mi me sirven en, no, más bien yo las, yo las cogí, yo las cogí, sorry, sorry. Es como que, ups, estoy rompiendo la dieta, y miren, unos deliciosos frijoles negros con huevito con jamón, y el arrocito, el arroz le queda a ella súper riquísimo. Es una de las cosas que más me gustan, cocina bien rico todo, ¿verdad? Pero el arroz le queda como, como no, no, no puedo explicarlo como, pero le queda súper delicioso. Y bueno, amigas, provecho si están desayunando, o almorzando, cenando, dependiendo a la hora que nos estén mirando. Voy a comer, y tengo que ir a la casa, porque también tengo que hacer que hacer, ¿verdad? Ya me la he pasado paseando últimamente. Un ratito que regresé de allá con mi hermana, nada más que no continué blogueando, porque necesitaba ir a limpiar los cuartos, atender las camas, y hacer todo lo que hacemos, ¿verdad? Normalmente cuando nos levantamos, y lo que hice, pues fue dejar los niños, y ya de ahí me pasé con mi hermana, desayunamos, y me vine, hice todo lo que tenía que hacer. Y también me planché un poquito mi cabello, miren, ando lacia, lacia, lacia. Ayer ya no me lo planché, hoy me lo planché un poco, no tan planchado. Ahorita ya también casi es hora de irme por Suri, ya me arreglé un poquito, ahorita me voy a ir a traer a mi baby, porque estuvimos con mi hermana como una hora o dos horas, y ya nada más me vine a recoger un poquito. Así que voy a ir por mi bebé, y nos vemos en un ratito. Y este fue tu look, ¿verdad Suri? Bueno, ¿qué comiste? ¿Tuvieron pizza party? Sí. Miren, se me hace que se cayó este niño, ¿te caíste? ¿Te acosaste? Bueno, pues ya fui por Suri a la escuela, miren, él siempre va bien guapote, este bebé. Pues, me salió con pasto. ¿Oh, sí? Sí. No te tires, porque si no se te ensucia tu cabecita, precioso Suri. Miren, él siempre bien guapote. Sí, pues, y cuando después, Suri, ya se cabe, yo voy a visitar como voy a hacer como voy a mi bike. Miren, ok Suri, ¿qué les iba a decir? Miren, esta es una planta de piña, creo que no se las había enseñado. Está bien bonita, yo la planté, y se me olvidó quitarle la etiqueta, pero ya no la quise mover, porque a lo mejor se podía dañar la planta. Y está bien bonita, a ver qué tal, cuánto tiempo, y si es que alcance a dar su piña, porque ya ven que viene el frío y eso, y esta se me hace que es una fruta tropical, o sea, del calorcito. ¿De quién es esa tabla? ¿Sami o Damien? De Sammy, Sammy la estaba jugando en la mañana, se la pidió a tu papi. Ok, acabate tu banana, precioso, ¿qué vas a querer después de tu banana? Cereal. ¿Cereal? Ajá. ¿Y qué vas a querer que cocine mamá más tarde? ¿Sopa de qué? Cerecha. Suri ya tiene planeado, ¿qué quiere que yo le prepare al ratito para comer? Quería que le preparara ahorita la sopa de letra, de letras, pero, ay, está sucio el piso, eh, no he limpiado aquí abajo. Pero no le puedo preparar ahorita la sopa de letras, porque la hago con pollito, y el pollito está congelado, ¿verdad, Suri? Ajá. Entonces, vamos a esperar un ratito, y al ratito te hago tu sopa de letras, ¿ok? Igual. Nos bajamos a recoger a los niños, amigas, porque otra vez hay torneo en la escuela, y por el lado que ellos caminan, está, están muchos niños jugando, así que voy a recogerlos en su salón de clases, está el sol bien fuerte, pero ya no hace calor, ¿verdad, bebé? Ajá. ¿Ya no tienes calor? Ajá. Ve al baño, dice Suri que quiere hacer pipí. Miren, por aquí está mi sobrinito, y mi gavisito, y Sammy ya anda allá arriba. ¿Cómo se llama tu prima? Nathan. Nathan. Se están comiendo una paleta de hielo para refrescarse. Y después se llama Nathaniel. Nathaniel. Ay, mi Suri. Sí, porque como les digo, ya no está bien caliente, o sea, ya no hace tanto calor, pero sí, todavía no está tan fresco, más o menos. Ando media greñuda, está el sol fuerte, pero el aire corre fresco, así que ya tenemos buen clima, nada más que el sol sí se sentía bien potente, ¿verdad? Ajá. Pero ya, ya tenemos un mejor clima. Hola. Uy, ya no escuchen lo que anda buscando mi davisito. Ajá. ¿Está rica la paletita? Ajá. ¿A ver? Sí. Ajá. ¿Está rica la paletita? Ajá. ¿Cómo les fue hoy? Bien. ¿Muy bien? Ajá. Qué bien, qué bien, mis muchachos. A disfrutar el fin de semana. Ajá. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Nathan? Me, por ahí me enteré que vas a ir a San Francisco. Ay, Nathan. Ah, first I'm going to give me perro conmigo, then go. No, no, pues te la vas a pasar muy bien este fin de semana, mi sobrinito. Se va a ir a, su mamá ya ven que mi hermana es pastora o va a ir a predicar a San Francisco, algo así me dijo. Y después de ahí quieren ir al puente a conocer el famoso puente de San Francisco, el que sale en los calendarios y eso. Van a ir para allá, así que se van a pasar un buen fin de semana. Amigas, ya ando por aquí cocinando. La petición de Suri ya saben que me dijo que quería sopita de letras y pensé hacer dos comidas. Pero saben qué, voy a hacer una y nomás va a ser la sopa de letras. Le voy a poner muchas verduritas. Y también por aquí tengo un pollito, bueno, una pechuga de pollo troceadita para agarrar el jugo para la sopita. Y también echarle carnita, ¿verdad? La carnita del pollo. Por aquí la ando preparando. Iba a hacer fajitas, pero ya es un poco tarde y esa tarde tenemos que salir. Entonces me voy a apurar a hacer la sopita aguada. De todas maneras, ya Sam y David ya le adelantaron con un sándwich con jamón. Y Suri con un sándwich, bueno, Suri en todo tiempo come, ¿verdad? Suri quiso un sándwich de crema de cacahuate. Estoy utilizando esta, me gusta mucho esta sopa de letras, la moderna. Creo que tiene todavía, ya. Y por aquí me ando tomando un té verde. No sé, siento que este té me da energías y me gusta. Así que lo estoy tomando ya. Ya casi me termino la cajita. Miren, por aquí la tengo. Ya trae uno de manzanilla. Ya casi se terminaron, miren. Voy a tener que comprar más. Me gustó, se los recomiendo. Miren, es esta marca. No la había probado, me gustó mucho. Siento que me da energías y pues he leído cosas buenas del té verde. Así que todos los días me tomo una o dos tacitas de té verde a cualquier hora del día. No importa si es en la mañana o en la tarde. Y por aquí tengo jitomate, cebolla, ajo. Y tal vez le agrego un poquito de sal. Me gusta utilizar los jitomates así, jitomates. No me gusta poner lata porque como que le pierde el sabor. Entonces siempre, bueno, siempre he utilizado los jitomates más bien. Porque es más natural, más saludable. Y los niños se, como que se adaptan con los sabores. Miren, le ando tapando la cámara. Siento que, ah, ya, ya quedó. Este normalmente, me gusta licuarlo con caldo. Pero como todavía no está el pollo, pues le puse un poquito de agua. Y miren, ya se está dorando bien la sopa. Así que el menú de esta tarde lo seleccionó Suri. A mí me gusta muchísimo la sopita guada. Les digo, me recuerdo de mi infancia. Y se me hace que está bien completita. Porque lleva el pollo, los vegetales. Y súper saludable. Y lo bueno que mi esposo no es nada delicado. A la hora de comer lo que le pongan enfrente, él se come. Y para darle más sabor, agrego este caldo de tomate. Me gusta muchísimo. Especialmente para hacer esta clase de sopita y el arroz rojo. Uso mucho este, este caldo. Le vamos a poner una cucharadita. Y utilizando este caldito, no necesitan poner sal. Porque este es salado. Le puse otro poquito más. Y miren cómo cambia el color. Queda súper rico. Aquí le voy a agregar, le pueden agregar la verdura que quieran. La verdad, yo le pongo papas, pero ahorita no tengo papas. Le voy a poner zanahoria y brócoli, yo creo. O también ya le agregué el caldito con el pollito. Y va a quedar súper deliciosa. Mi comensal número uno va a estar súper feliz con su sopita. Miren, amigas, así es como luce mi sopita. ¿A poco no? Queda súper deliciosa y saludable. Ay, qué rico, ya se me antojó. Y bueno, nada más le voy a poner quesito. Cuando lo hacéramos, quesito espolvoreado encima. Ya ven que el queso está... A mí me gusta el queso con todo. Lo he tratado de evitar últimamente. Pero compré para hacer enchiladas y todavía ahí tengo quesito. Entonces, le voy a espolvorear a cada platillo que sirva ahorita para los niños. Y para nosotros, le digo, vamos a cenar esto. Así que, algo sencillito, pero súper, súper delicioso. Y pues ya terminé de cocinar, amigas. Ya está por ahí mi sopa. Miren, ya casi. La comida de hoy fue selección de Missouri. Miren, ay, qué rico huele. Ya digo, a mí me fascina la sopaguada. Ay, huele bien rico el pollito. Ya le voy a pagar porque ya estaba, ya se había cocido todo. Les quería contar algo que me sucedió hoy. Hoy, el chisme del día se podría decir, pero no fue chisme, fue verdad. Ya ven que doy demasiadas vueltas a la escuela. Que voy y dejo a Sammy bien temprano. Paso a dejar a Suri a su clase. Y después levanto a Suri, después a los niños. Y ando vueltas y vueltas en el carro todos los días, de lunes al viernes. Y todo el día ando así. Y cuando iba, cuando iba, creo que ni iba para, ni iba para dejar los niños. Iba a visitar a mi hermana, que me invitó a desayunar en la mañana, ya ven. Y no sé, iba normal, no iba rápido. Pero no hice el alto. Sí lo hice, pero lo hice donde no le debía de haber hecho. Lo hice como, por ejemplo, estaba el alto aquí. Y lo hice un poquito más adelante del alto. De donde estaba el señalero para parar. Un poquito más. Así que si hubiese tenido un accidente, iba a ser mi culpa, mi culpa. Por mi culpa, por mi culpa. Y me quedé mirando el carro que venía. Era una trocota, era una trocota bien grandota. Y miré que el conductor me quedó mirando fijamente a los ojos. Y el conductor era una persona mayor. Un poquito como unos cinco años, yo creo, mayor que mi esposo. Más o menos unos, no sé, un 45, 40 por ahí. Más o menos entre esa edad. Como unos 40, yo creo, más o menos. Y me quedó viendo fijamente. Y yo me la quedé viendo. Y yo me enojé porque me quedó... Me enojé yo porque me quedó viendo. Pero yo sabía que yo tenía la culpa. Pero, pues, no sé, no desvíe mi mirada. Miré que él me quedó viendo así, de cara a cara, de ojo a ojo. O de ojos a ojos. Y yo me quedé así, de busqué. O sea, no le hice, pero casi, casi. Mi aspecto y mi expresión de mis ojos. Hacia volver la mirada. Porque me era medio molesto mirándome. Pero yo alcancé a hacer el alto. Pero no lo hice donde lo debía de haber hecho, ¿verdad? Y ya agarra el señor y mejor, amor y paz, me saluda. Y yo llegué y le estaba contando a mi hermana. Y ay, nos carcajeábamos de la risa. Dice, cuéntoselo, cuéntoselo, que le contara a ustedes. Porque, dice, mira, la que tuvo el error. Se enojó más que... Me enojé más que el señor. Pero no me enojé. Sino que yo dije, ese señor no va a hacer que baje mi mirada. Pues tuve un error, lo reconozco. Si hubiese tenido el accidente, que gracias a Dios, no. Pues gracias a Dios tengo aseguranza y todo eso, ¿verdad? Pero sí, fue mi error. Pero no sé, sentí que no bajé la mirada. Aunque era un americano. Y pues ya ven que hoy en día eso del racismo y eso está a la orden del día. Pero no, nada que ver, me saludó. Y pues es alguien de aquí de La Manzana, vecinos, por aquí en algunas calles, unas dos, tres calles más adelante de vivir o algo así. Pero nunca me había quedado mirando fijamente a alguien y tan enojada. Y que era mi culpa. Después que reaccioné, no se me sentí. Pues me moría, pero de la risa. Digo, ay, que me agarró en mis cinco minutos, yo creo, no sé. Ay, amigas. Bueno, amigas, ya haberle contado este chiste, que espero que les haya causado risa o no sé qué hayan pensado al respecto. Me voy a despedir porque ahorita me voy a ir a arreglar a los niños. Los voy a ir a cambiar. Vamos a ir a la iglesia. Y ya es bien tarde, les voy a dar de comer. Miren, aquí anda Sammy. Les voy a dar de cenar. Aunque ya comiste, ¿verdad, Sammy? ¿Qué comiste? Un sandwich. Uno. Y otro sandwich de piña, padre. Comí un sandwich de jamón. Y se terminó el jamón. Y le dije, ¿quieres uno de mantequilla de maní? O sea, de crema de cacahuate. Oh, sí. Adelante, vas, Sammy. Y ahorita les voy a dar sopita. Y vamos a comer porque vamos a ir para la iglesia. Andan mosquitos. Se metieron mosquitos. No sé por qué. No hay ninguna fruta que se esté echando a perder. Pero bueno, amigas. Ya duré aquí en el bla, bla, bla. Ya me voy a ir a arreglar porque mi esposo ya viene en camino. Ya me texteó que viene cerca, cerca de casa. Entonces voy a servir la comida. Vamos a cenar. Y pues me despido. Pero esperen el video mañana. Esperen el nuevo vlog mañana primero. Dios, seguiremos en comunicación. Ahorita se me está haciendo más fácil bloguear porque quedo tres, cuatro horas libres. Entonces eso me ayuda muchísimo porque ya no tengo babies en casa. Pero bueno, amigas. Si eres nuevo, suscríbete. No te puedes ir sin haberte suscrito al canal y activado esa campanita y regalarnos un like. ¿Verdad, Sammy? Un like. Muchos likes. Bueno, bendiciones. Chao. Cuídense mucho. Bye. Bye. Amigos, gracias por vernos. Chao, chao, chao. Suscríbete. Bye. 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 ¡Bye!